Algunas celebridades decidieron tomar la delantera antes de que las víctimas relacionadas con el caso del rapero y productor estadounidense Sean Diddy Combs mencione sus nombres en los tribunales. A cambio, estos famosos, cuyas identidades se mantienen en el anonimato, les habrían pagado altas sumas de dinero. Es una carrera contra reloj antes de que las demandas por violación y agresión sexual lleguen a las cortes. El hallazgo que hizo la policía en una de las mansiones de Diddy en Los Ángeles solo es una pista de los abusos que éste habría cometido desde 1991 hasta este año, según el abogado que representa a las presuntas víctimas. Hay detalles de este turbio caso que recuerda a las aberraciones del fallecido abusador Jeffrey Epstein. 25 personas aseguran haber sido menores de edad cuando el rapero abusó de ellos. Además, el abogado adelantó que las demandas podrían incluir a bancos, hoteles y compañías farmacéuticas a los cuales se les habría pagado en efectivo o amenazado al saber o presenciar cómo otras personas serán abusadas. Dentro del grupo de 120 demandantes, 60 son mujeres y 60 son hombres, mientras que más del 55% de las víctimas denunciaron los abusos ante las autoridades u hospitales. Pero los famosos involucrados aún se desconocen. Han sonado nombres como el de Jennifer López, Oprah Winfrey y Leonardo DiCaprio, pero no pasan de ser hipótesis que circulan en las redes sociales. Lo que muestran las fotografías de las fiestas que ofrecía Diddy, llamadas Freak Off, y donde habrían ocurrido los abusos, es que sí había muchas celebridades de Hollywood. Así, mientras la defensa llama circo mediático a las acusaciones, Combs espera el juicio desde una celda sin derecho a fianza.